Anunciar la quinta cruzada por el empleo que tenemos en este año, como hemos reiterado el año pasado, estas cruzadas que hicimos en los diferentes mercados populares, inclusive en diferentes lugares, aportó a la industria maquiladora cerca de 9000 empleos, es decir, nosotros colaboramos con estos empleos y bueno, lo hemos ido robusteciendo con los QRs que ustedes pudieron haber, vieron que hay. En semanas pasadas pegamos en la ruta, en lo que es la línea de Riberas del Bravo, en varios taxis hicimos una pega de 600 engomados, seguimos trabajando con la pega de engomados y también tenemos un módulo itinerante que está aquí en la Presidencia Municipal, está en la Coordinadora Zaragoza y también próximamente estamos trabajando en conjunto con los empresarios para que se nos permita también estar en los centros comerciales. Recordemos que este apoyo que damos a los empresarios es completamente gratuito y bueno, quisimos hacer una cruzada por el empleo temático, es decir, enfocar específicamente el turismo. Y bueno, este próximo 25 de enero, de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde, sí, perdón, de las 9 de la mañana a 1 de la tarde, creo que están pendientes. Y lo haremos en el estornamiento de Plaza Sendero, donde, bueno, en colaboración con lo que es el sector de hoteles, el sector también comercial, estaremos, bueno, y ahorita les explicarán con más detalle los diferentes plazas laborales que estarán ofertando en este evento. Es importante resaltar y de nueva cuenta, como en cada cruzada, agradecer el apoyo del gobierno al Estado. Es decir, en esta cruzada de nueva cuenta, bueno, se le está regalando la primera acta de nacimiento a los que se contraten, su constancia de no antecedentes penales, que bueno, reiteramos, si bien pudiera parecer un monto muy pequeño, pero vale, que usa trabajo 300 pesos, es un gran, gran alíquo. Y bueno, también por parte de la dirección de ecología, estaremos regalando hasta 100 engomados ecológicos para las personas que estén en este evento. Y por parte de Atención Ciudadana, estarán también haciendo el reclutamiento de la tarjeta, que bueno, ya ustedes conocen, de descuentos en los diferentes negocios de las entradas de abastos. Estarán haciendo, pues, lo que es la afiliación y poderse las entregar también para que aprovechen y reiterar también este gran proyecto que hizo el presidente municipal respecto a poder ayudar a la gente con esos descuentos en la centro de camara. Y que la intención es que este proyecto también, bueno, venga a poderse extender a más comercios. Y bueno, también, bueno, reiterarles ahorita, digo, pues, le pasaré la palabra a nuestros amigos líderes empresariales, a los dos Rogelios. Y bueno, agradecer a las empresas participantes, Hotel Lucerna, Realín, Hotel Gama, Citexpress, Citexpress Junior, Ibis, Cristal, Vía del Sol, Consulado Inel, Paseo, Hotel Corleana Las Fuentes, a Hyundai, a Comedores con Sabor, a Barrigas, Hotel Mesa Luna, a La Morín, a Prudis, Wendy's, Great American, el Mercado San Benito, Telcel y Holiday Inn. Es decir, todos estos empresas estarán ahí este próximo sábado, insisto, de 9 de la mañana a las 3, estaremos en el estacionamiento de Sendero a las Torres. Y pues decirles que no hay pretexto para que quien quiera una oportunidad laboral en un sector diferente, porque pareciera ser que a veces la gente dice, bueno, nada más a estas, las cosas por el empleo son para materiales. No, en las cosas por el empleo, como hemos reiterado, tenemos tiendas departamentales, tiendas de autoservicio, funerarias, centros de seguridad, inclusive, bueno, hasta empresas dedicadas a la limpieza, en fin. Y bueno, también, bueno, aprovechar que ya estamos trabajando, anunciarles en la segunda convocatoria para esta cruzada por la mujer madre de familia. Es decir, el año pasado, como ustedes vieron, se apoyaron con recursos del año pasado, se entregó en enero estos 200 apoyos a estas mujeres de 20 mil pesos que estuvieron trabajando junto con la Canaco. Aquí de nueva cuenta, aprovechar que la Canaco fue parte de esta encuadrada de negocios para estas madres de familia, jefas del hogar, con hijos menor de edad, y que priorizamos en todo momento, por parte del gobierno municipal, las mujeres o las madres de familia que tenían hijos con discapacidad. Entonces, ya estamos trabajando en esta convocatoria, esperemos el mes que entra estarles anunciando y decirles que, bueno, si quedaron fuera muchas mujeres, este año el carrito nos autorizó 5 millones de pesos, entonces hablamos de 250 mujeres, madres de familia que vamos a poder apoyar, y que, bueno, que el presidente municipal, como lo reiteró en ese evento, piensa en ellas, que no están solas, que quien tiene un negocio, que lo quiere emprender o quien quiere realizar de nueva cuenta su actividad económica, sepa que ya pronto va a salir. Y, bueno, yo le pasaría la palabra a Rogelio Ramos para que, bueno, explique... ¿Cuál de los dos? Ramos, es que Ramos. Uno es Ramos, González. Está en ese orden, sí. Al revés. Bueno, entonces le doy la palabra a Rogelio Ramos, presidente de Cana. Presidente de Cana. Muchas gracias. Bueno, pues como ya dijo el director de promoción económica, estamos haciendo un enfoque distinto de lo que normalmente son las campañas para reclutamiento o ofrecimiento de empleo. Nosotros nos estamos enfocando a un nicho que no está contemplado, que son personas de la tercera edad, que son jubilados y que son discapacitados, y que todos ellos tienen una... y que todos ellos tienen una oportunidad en el sector turismo. Hay mucha gente que sabe vender y ya está en su casa. Nosotros los necesitamos ahí. Hay mucha gente que tiene habilidades de limpieza, de trato con la gente, de atender al público y que ya está en su casa y que le hace falta un cincuito más. Nosotros los podemos ocupar. Y hay mucha gente que tiene un impedimento y que por ese impedimento no se les contrata en la industria de manufactura y en el comercio en general. Nosotros los podemos ocupar. Esa es la oportunidad que estamos extendiendo nosotros en esta feria. Vamos enfocados a personas de la tercera edad, a jubilados y a discapacitados que queremos reclutar para nuestras empresas. No nada más es hotelería, son restaurantes, agencias de viajes, arrendadoras de automóviles, todo esto, que pueden ofrecer esa oportunidad. Ese es lo medular de esta feria. Pero me ha dicho todavía falta...